Acompañar a Juanito Y en un ratito Venite El proceso del salame De Tandira Obviamente que va bien ¿Qué nos puede faltar En una gran picada? El pan El pan Yo quiero que te metas acá adentro Porque en la fritura No se va a quemar la cámara Porque vieron como se infla Se infla en la fritura Son unos panes fritos Se llaman gnocos Es una receta italiana De la región de la Amiria Romana Que se hace muy, muy Es muy tradicional La receta es muy fácil Es un pan con grasa Pero lo importante es que Se va inflando en la fritura Y luego de esto Está bueno que se infle Muy rico, ¿no? Es liviano Exactamente Y lo que está bueno Para la picada acá Para que quedamos medio desarmados Vamos a acomodarlo Andá de y cime, por favor Es hacer esto, mirá Esto se come así Es agarrar un cuchillito Un cerruchito Es cortarlo al medio Y se le pone el salame Que va a cortar acá el compañero Me olvidé el cuchillito ¿Me alcanzás un cuchillo, Marco? Por favor Hola, ¿qué tal? Tiene aireadito adentro Mirá la miga que tiene Es espectacular Es crocante Y súper tierno por dentro Y ya mismo empezamos a hacer la masa Esto para una picada Si querés hacer la diferencia Y querés salir un poquito De los panes tradicionales Está buenísimo Para un evento Juan está cortando el salame Dandilero Finito Riquísimo Para rellenar estos pancitos ¡Oh! Espectacular Esto es así Pancito Poné dos Poné dos ¡Oh! ¡Claro, claro! ¡Sacucito! Y se lo voy a dar acá A Mariano A Mariano Muchas gracias Quiero decir Que todos los cámaras Hacen así Acá, acá Pero no Tocó a Mariano Después eso con ustedes Bueno Lo dejo por acá Está en papel absorbente Obviamente porque salen De la fritura Es una masa Muy, muy tranquila Muy fácil Medio kilo de harina En este caso Elegimos una harina 4-0 Voy a hacer rápido Porque la verdad Que es muy fácil Le vamos a colocar Solamente 10 gramos De levadura fresca Que la estuve activando Con un poquito de azúcar Hace unos 15 minutitos Tapadita, obviamente 10 gramos de levadura fresca Con una pizca de azúcar Una cucharada de harina Y un poco de aceite de oliva Obtenemos una esponja Para que te salga Una masa mucho más Amable Una masa mucho más Esponjosa Colocamos toda la levadura acá Sí Y vamos a poner Solamente para medio kilo de harina 10 gramos de sal Esto para que te grafique bien Es una cucharada Al ras de sal fina Perfecto Ahí está No queremos abusar de la sal Porque obviamente Va a contener Esos salames Increíbles Entonces preferimos Que sean unos pancitos Fritos No tan salados Qué receta Qué buena Es muy Muy rica Y solamente Para medio kilo de De harina Sí Aproximadamente Entre 180 centímetros cúbicos O 200 centímetros cúbicos De agua Apenas tibia Así me Perfecto La levadura Lo destruyó Le encantó a Mariano Háganlo allá ¿Pediste el ayuno? No, no, no ¿Qué pasa? No puede hablar Mariano No puede hablar Mariano Está muy rico Lo tuyo Me viste comiendo Y me tiraste Claro Escuchame Y te habló No puede ser Sí, y es una manera de copada Para hacer algo diferente Para las picadas Sorprender con un pan frito Que realmente está muy, muy bueno El gustito de la fritura Y lo crocantito que queda por afuera No te queda al horno No podés parar No podés parar No podés parar de coper Lindo para hacer del Festival de la Sierra Me parece que me lo llevo para allá ¿Me lo vas a prestar? Sí, claro Es una receta italiana Es una receta de la región Donde era oriundo El gran maestro Federico Fellini La Emilia Romana Mirá Allá en el norte En el noroeste de Italia Un poquito más de agua voy a necesitar Te pongo un poquito más de agua Si tienen un poquito más de agua ahí ¿Y la grasa le pones? La grasa se la voy a incorporar Sí, me queda mucho mejor ¿Cuándo? Lo hemos hecho ya con muchos panes Cuando tengo la masa unida Bien Apenas unida Yo le voy a incorporar la materia grasa Que es aproximadamente 80 gramos Cerdo De, no, en este caso grasa vacuna Voy a necesitar un poquito más de agua Sí Que me quede corto ¿Puede ser? Sí Por siempre tenete un poquito más Un poquito más de agua aparte Ahí traigo Gracias, Marques Cuando haces las masas Ah, gracias Gracias, papá Pomponio Gracias, pomponio Ahí Un poquito más de agua ahí en el contorno Para ya amasar un poquito más Y ahí cuando se va separando del bol Un poquito más Un poquito más No quiero que me quede nada de masa Yo tampoco Pero no quiero que se te pase agua Por eso te agregas un poquito Ahí está perfecto Ahí mismo Sí Yo le voy a incorporar Lo voy a poner acá La voy a bajar Como cuando hacemos pan dulce O esas masas Exactamente Exactamente Decime Yo le voy a incorporar la materia grasa Que eran 80 gramos de grasa vacuna Que está a temperatura ambiente Se la voy incorporando acá Sí Derrite sola con el sol Obviamente Y ahora es ir amasando despacito Le vas agregando No le agregues harina ahora Dale un toquecito de amasado Obviamente se te va a resbalar Pero es normal que pase esto Dale un toquecito de amasado Es mejor que te quede húmeda la masa Que te quede seca ¿Cuánto era de levadura, Juan? Levadura, te repito la receta Por favor Medio kilo de harina En este caso Elegimos una harina 4 ceros 10 gramos de levadura fresca Una cucharada al ras Una cucharada al ras de sal fina Y 80 gramos de grasa A temperatura ambiente O derretida puede ser también De grasa En este caso Grasa vacuna Perfecto Amasas Ahí te das un poquito de tiempo Se te pega No pasa absolutamente nada Dale un poco de trabajo A la masa Vas y la traes Como le diste vos a tu papá ¿No? Sí Pobre ¿Vos decís que le di mucho trabajo A los padres? Sí, le di trabajo Le di, le di Debía ser un santo No, un santo no Un santo no Y después grandes alegrías Y después grandes alegrías Esto es una combinita espectacular Es muy rico estos Niocos Se llaman niocos Y bueno, acá lo vas a Están como Traducidos como pan frito Pero la receta original Se llaman niocos Niocos fritos Es una receta Típicamente italiana Pero ¿Anjulina la hacía? ¿La hacía en Julina? No la hacía en Julina Ah, Julina No la hacía en Julina Pero está realmente muy linda Chicos, la amasamos un poquito más La masa Hermosa la masa ¿Ves que yo le puse Le puse un toquecito Nada más de harina extra Agarro un poco de harina extra Para sacarme el exceso Y limpiarme la mano Porque si le pongo agua acá Se me va a formar un engrudo Y me tienen que llamar por teléfono Y no queremos Me hiciste una llamada ¿Ah, sí? Que recibí una llamada muy importante ¿Pero al aire? No, no, no Che, y amasas un poquito ahí La tapas bien Perfecto La dejas reposar en un bol limpio Con un lienzo húmedo por arriba Si querés ponerle una capita de aceite de oliva por debajo Y una capita de aceite ¿Está permitido? Está permitido Y la dejás descansar aproximadamente una hora A que duplique el volumen Recordá que no va a elevar mucho Porque no le pusimos tampoco tanta cantidad de levadura Para medio kilo Que infle en la cocción Exactamente Que infle Mirá, ahí está sacando Nahuel Mirá, son como almohaditas Muy ricas Que se van inflando gracias a la levadura Ahí en la fritura La tapamos bien Y la dejamos descansar Chicos ¿Cuántos? Nos nubes una cita ¿Entendés o duerme siesta? Sí Allá Está costado La mitad del pueblo de Duarte Y la mitad de la otra Ya hace raro y ha corrido Che, la tapamos bien Y tenemos la masa lista Una horita de leudado Perfecto ¿Estamos bien? Te la pongo a leudar Dale Nunca estuvimos mejor, Juan Le ponemos un poquito de harina Me encanta esta tabla Y lo que haces es estirar la masa Por acá ¿Querés que pidamos una para vos? Bien leudadita Sí, puede ser Estiramos la masa Aproximadamente Cime de Juanchi Y Mariano De medio centímetro de espesor Tienen que salir Así Bien, bien gordito No, sí Pero tiene que tener una textura Para que sea Para que vos puedas Una vez que se inflen En la fritura Puedas cortarlo A esto me imagino que no lo pinchás Pero crece No, no lo pinchas No crece No, ahí cuando lo estaban haciendo los chicos Lo habían pinchado como si fuera una torta frita Le dije No, no No se infla No se infla No se infla Y ahora agarrás un cortapasta Que lo hicimos que quedan muy lindos Porque quedan con la formita Vamos a darle Una forma ahí Y esto obviamente Todos los retazos los vamos a Volver a unir Y los vamos a utilizar Y cortamos Tiras de acá Y los que van a salir de eso Son el festival de la sierra Y vas cortando Ahí como si fuera una pasta Parecen ravioles No son ravioles Pero Sí, yo sé ravioles Yo voy a con ravioles Pero son ahí Ahí parecido Es una masa chicos Es una masa muy Muy típica Digamos De pan Grasa Inclusive tal vez Si te sobra un poco de masa de pan Lo podés hacer Aunque no tenga la grasa Tranquilamente Pero viste que la grasa Le da ese gustito particular A las preparaciones Pero tranquilamente Si vos haces una masa Con aceite de oliva La podés utilizar Si haces una masa Muchas gracias mi amor Está muy rico Si haces una masa De Con manteca También la podés usar Así que La podés Hacer tranquilamente Irresistible Picada frita Dice nuestro grasa Y es verdad Es irresistible No hay con que darle A la picada Tantilense En este caso Clásica con salame Pero bueno Pero es un gran Esto complementa muy bien Felindo complemento Explota Explota Esto complementa bien Esto complementa Bárbaro Escucha Se están haciendo Felicidad que hay Se están haciendo En la fritura Le pongo un poquito De harina A la placa ¿La paella la terminamos? Marco ¿La tiene mostrado la paella? No, no, no Se termina la paella Si no paga el fuego Sí Está casi lista la paella Así vengo de acá Se ha hecho paella Se está haciendo picada Frita increíble En un ratito Joaquín Grimaldi Que lo estamos viendo Se viene con Torta Valcarce Helada El hombre que es tendencia Hasta las 5 de la tarde No para Cocineros Argentinos Muy buen programa Tenemos hoy Mirá Yo quiero mostrarte esto Por favor Y paso a la siguiente Mostra y entregá los ñoquetes Y paso A ver Y quiero mostrarte esto ¿Cómo se inflan? Esto me encanta Porque por la levadura Por el efecto de levadura Y la fritura Se van inflando Y eso hace que vos después Cuando lo pases al papel absorbente Lo dejes enfriar un poco Lo puedas cortar al medio Y ponerle lo que vos quieras Pero esto Esto da la Te da la pauta Que fue bueno Va a haber aire adentro Que van a quedar muy tiernos Por dentro Crocantes por fuera Y que también el amasado Fue bueno El tiempo del levado Fue bueno Y obviamente que la levadura Actuó muy bien Si se produce esto Éxito garantizado Qué lindo Ah, oh El éxito garantizado Te perdí algo, perdón Sí Porque me estoy comiendo Yo había arrancado Pero no puedo No puede parar No puede estar No puede estar La salame acá La combinación es increíble Vamos a armar alguno ¿Le parece bien? Y sí, por favor La temperatura del aceite ¿Tenía que ser tranca O tenía que ser power? Sí, no Buena pregunta Juanchi Se me había pasado ese dato No tiene que ser power No llega a ser un aceite A 180 Sino un por ahí Un aceite con burbuja Un poquito más pareja Darle tiempo Para que levante Darle tiempo Para que levante Y obviamente Para que se cocine bien adentro Claro Te voy a mostrar Que quedaron bien Porque si vos lo cocinas A un aceite Muy fuerte Obviamente Se te va a arrebatar ¿Sabes? Se va a cocinar Se dora por fuera Y te va a quedar Un poquito crudo la miga Pero vamos a mostrar uno Perfecto Uy Uy, uy, uy Quiero ver el aire Este quema Está tutto Cola, cola Estoy echocando Tengo toda buena Le puedo ir Uy, qué río No, Juan No podés Excelente Esa fue río ¿Cómo tapamos ese agujero? Quente Sí A ver Jaque Sí ¿Quién quiere? Y todos Todas las manos Todas sería No Vamos a hacer Uy, mira Corten un poquito de queso Vayan a hacer armando Vamos a cortando varios Me parece bien Tomás Yo te acerco La fuente La fuente y la donce De los ya fritos Que son un Es simple Y quedás bárbaro Y también Para ir variando en la picada Son unas morcillas fritas Perfecto Con curry Están realmente muy ricas Mirá que rico era eso ¿Eh? Ahí ¿Mampoño fue la morcilla frita? Sí, sí Se ocurrió de la idea Vamos cortando un par Para ir poniendo el salamito por acá Perfecto Y el quesito también Obviamente Eso ya tiene grasa Pero a mí me gusta tanto La combinación del salame con manteca Que si estás ahí Con kilos de menos Poné Bueno Mientras los chicos Se van Quieren ir cortando Para ir armando Vamos a hacer la segunda Que se va la segunda En este caso Que son unas morcillas Morcillas que son Digamos Vamos a hacerla acá Morcillas fritas Morcillas fritas Vas a comprarte una buena morcilla Vas a la carnicería Sí Me encanta la morcilla fría Si en un asado Obviamente Si no puede fallar en un asado Es la morcilla fría Antes de comer el asado Que es un clásico Que es riquísima Pero le vamos a dar una vuelta de tuerca Como estamos haciendo una picada Vamos a cortar rodajas de morcilla Que le vamos a sacar Le sacamos la pincita En crudo Para el que no sabe Se puede comer así En crudo Porque ya tiene una cocción La morcilla Exactamente Ahí En crudo La morcilla Obviamente dale un tiempito de heladera Para que no se desarme Si se me desarma alguna Es porque está haciendo realmente Tiene que estar fría Tiene que estar fría Está haciendo mucho calor Le sacás con cuidado La pielcita por acá Cortás en rodajas de Aproximadamente Medio centímetro La idea es que se sienta bien Y lo que hacemos Chimi es Vamos a Un poco de lugar Yo acá te agarré un tenedor Para que batas los huevos Está perfecto Tenemos huevo por acá Pero al huevo Le vamos a poner Vamos a batir un poco los huevos Le vamos a poner curry Bien Que va a ir muy bien Con la morcilla Animate a esta combinación Que queda realmente muy rica Y suena ¿Quién suena? Elton John Elton John Elton John y los de fuego Están muy contentas las chicas atrás Parece viernes Pero es jueves Pero es jueves Fue esta un día para el viernes ¿No? Sí Vamos con la cebola Entonces Al huevo le vamos a poner Un toque de sal Perfecto Un poquito de sal Nada más Esto va frito Un toque de sal por acá Un poco de pimienta negra Un poco de Ahora en este caso Tengo perejil picado por acá Muy bueno Y le vamos a poner Una cucharadita de curry Están mezclas de especias Que queda realmente Muy buena la combinación Gracias Con la morcilla Queda muy bien Y es facilísima ¿Querés armarte una picada Diferente? Te haces estos bocaditos de morcilla Que están buenísimos Bueno Entonces Curry al huevo acá Vamos a poner un poquito más Hay varios Hay curry más picantes Hay curry ahumados Muy muy buenos En este caso era un curry Común Común Tradicional Los ahumados Tengo uno en casa Es riquísimo Tanto como también Hablando de ahumados El pimentón ahumado Que hay también Es muy muy rico Si es ahumado Obviamente Ponele menos cantidad Porque tiene más Más presencia ¿No? Sí, bravo Mezclamos entonces Le puse sal Pimienta, perejil El curry Y lo que hacemos es Pasar primero Para obtener una buena fritura Pasar las Morcillas Frías Cortadas en rodajas Por harina Por la mezcla de huevo Y acá tengo El tradicional Ya para todos nosotros El panko Este pan rallado Japonés Pero si no tenés Va con pan rallado Tranquilamente Y le vamos a hacer Un doble Rebozadito La pasamos otra vez Por huevo Como se fríen Se está viendo En cámara Como se fríen Los ñiocos Que acaba de hacer Juan Estamos en simultáneo Doble fritura Estamos en simultáneo Con los ñiocos Y con las morcillas Que son un golazo A Mariano le tiembla La rodilla Me gusta Mariano Si se agarra directo Quema ¿No? Sí Tienta pero quema Lo que es bueno Hacete un par Y obviamente Mandarlas al frío Obviamente Siempre recomendamos frío Para que tenga Una mejor fritura Dale despacito Porque la morcilla Es frágil Es muy frágil La haces un apanado Por este panko Pero hacelo con pan rallado Que te va a quedar espectacular Sacamos el exceso de huevo Hacemos un doble apanado Y salen las morcillas ¡Qué rico! Fritas chicos ¿Sabés que yo llegué Y las vi Y creí que eran portobelos Fritos Tranquilamente También puede ser Hoy preguntaban en Twitter Si podíamos hacer Una picada vegetariana Obvio Vamos a hacer una Vamos a hacer una Tempura Perfecto Una tempura de vegetales Que tengo por acá Tengo vegetales blanqueaditos Tengo coliflor Tengo berenjenas Brócoli Zanahorias Tengo también Remolacha Obviamente tempura Se puede hacer con carne También Pero se puede hacer Con una diversidad De verduras Todo esto Vamos a ir sacando esto Vamos a ir sacando Mesa 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 que más aplaudan Diferente Super picada Vamos a cortar una A ver Te digo que A la morcilla Si le pones Una rodajita Bien finita De manzana Quedaría Muy bien También Así que Vamos a cortar una Me parece bien Dale Acá Vuelve la abuela Sí Vuelve la abuela Vuelve la abuela Vuelve la abuela Vuelve la abuela ¡Vuelve la abuela! ¡Vuelve la abuela! ¡Qué bueno! ¡Sanagasta! ¿Qué bonito, gatito? Yo no puedo reproducir Lo que nos dicen Por culpará Está atrás Es un intercambio No sé si te das cuenta ¿Querés probar? Sí, sí, cómo no Por favor Mariano de Tandir Quiere probar todo Lo que hicimos Este le pusiste perejil ¿No? Pulido ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? La cara es de satisfacción Viste ¡Ah, gatito! Como le hicimos de tu época ¿Te acordás, no? Dale que vos también Peina el cara ¿No? Che, y Tempura de Vegetales O sea que esto Para la que preguntaba hoy en Twitter Si se podía hacer una picada vegetariana Tranquilamente ¡Pero es un panadero! Lo voy a hacer acá Lo voy a hacer acá Me encanta derribar paredes A mí también A mí también Bueno Vamos a explicar algo de la tempura Ahora vamos a hacer la La pasta fácil Y lo que hicimos es Agarrar una cantidad de verdura Zanahoria En bastones Tengo Dale, Juanchi, gracias ¿A qué suerte, Juan? A ver si nos entendemos Gracias, amigo Remolacha A todas estas Brócoli Unas flores de brócoli Berenjena Que le hicimos nada A este jueguito acá Está ahí Para que tengan una forma diferente Y también El reposo blanco es Coliflor No me hace la palabra Coliflor Lo que hicimos fue blanquearlos Blanquearlos Con agua hirviendo Obviamente Le das unos minutitos Cuando está allá Casi tierna Las retirás a todas Y le cortás la cocción Con agua y hielo Pero queremos que No sea cruda Porque la fristura Te va a quedar cruda En algunas En algunas tempuras Que usan verduras Directamente crudas En este caso Vamos a hacer una blanqueadita En la mayoría De las tempuras Que se hacen Se usan las verduras crudas Obviamente Lo puede hacer con carne Con carne de cerdo Con carne de vacuna Todo cortado en tiritas En este caso Lo que hicimos es Una apenas Una blanqueada A todas las verduras Que lindo color Hermoso Y usted va a hacer La masa La masa De la tempura La tempura Que es muy fácil Es una masa Muy simple Para que Mariano También la haga En el Festival de la Sierra Lo suman Lleva Un huevito Y lo que lleva Algo importante Para que quede bien crocante Es agua bien fría ¿Sí? Acá en esta agua Habían hielitos Hasta hace un minuto y medio Pero justo hace un minuto y medio Se derritieron Así que Lo voy a incorporar así Le voy a incorporar un poco de agua helada De hecho en los restaurantes Se hace siempre a último momento La pasta Se va agregando agua helada En un bordecito Cosa de que siempre sea bien fuerte El contraste Entre lo frío de la pasta Y lo caliente de la fritura Para que quede bien 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 crocante Entonces Un huevo y agua fría Y acá le voy a incorporar Harina y almidón de maíz ¿Sí? Una mezcla de las dos Una mezcla de las dos Más cantidad de harina cuatro ceros Y almidón de maíz Y la idea es hacer una pasta Bien ligera Juanito Está buenísimo Bien ligera Para que Para pasar estos vegetales También vas a encontrar De esta mezcla con cerveza también Sí Se puede hacer tranquilamente Digamos Reemplazo del agua Puede hacer con cerveza Queda bárbara también Exactamente Pero la idea es que quede Bien ligerita Y bien bien fría A ver Vamos a pasar A ver si está perfecto por acá Dale ¿Cuál querés? Un brócoli ¿O una breguina? Ahí va Esta es la idea Cure Pero queda finita Y va a quedar bien crocante Exactamente Vamos a la fritura ¿Le parece bien? Sí Y a diferencia A diferencia de otras masas Está bueno aclararlo Que Viste cuando hacemos panqueques Que decimos Deja que la masa Se hidrate la harina Que vaya a la heladera Esta no Esta se usa en el momento Y otro consejito No tiene que quedar dorada La tempura Tiene que quedar ahí Es un paso por la fritura Pero no se tiene que dorar Tiene que quedar ese color blanco Eso también lo lográs Con el agua bien helada Exactamente Exactamente Y acá Tranquilamente Ahora pasamos una zanahoria Es una opción Para el que le gusta El verduraje Está bueno Y es rico 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 Pero esto se come También Como dijo Sime En el momento Mirá Una remolacha Saco el brócoli Y así como vos decís Mirá ¿Ves? Se cocinó la pasta Pero no doró Exacto Esa es la idea Y ahora metemos Los batones de remolacha ¿Qué? Tenés la opción De hacerlos crudos Y freírlos En este caso Lo que hacemos Porque no hicimos mucha tempura En el programa Lo que hicimos Después fue dar una blanqueadita A la verdura Pero vas a encontrar Recetas de tempura Casi todas Con los vegetales Con los vegetales crudos Porque van cortados Más finitos A veces Si cortás la zanahoria Más finita Está todo bien No hace falta Darle una precocción El tema es si la cortás Más gruesa Que también está bueno Cortarla así Para sentir más zanahoria Para sentir más la verdura Exactamente Tempura sale chico Primero hicimos Los gnocos fritos Que son un golazo Luego hicimos Las morcillas fritas Rebozadas con panko Al curry Y ahora estamos Haciendo una tempura Que es una tempura Bien casera Para aprovechar Y comer vegetales Para aquellos vegetarianos Que quieran comer También Y no vegetarianos Esta receta Y también Viste que Juan Y vos también Vos que estás en este año Porque Mariano Juanito en el 2017 Se propuso Armonía Y también Es una forma De armonizar una picada Y que no sea Una bomba atómica Que no sea Sino que sea Una cosa Que tenga diferente Moderada También puede haber Una cantidad De vegetales crudos O sea Cuando digo crudo Crudité No freír ni nada No La picada Es una costumbre argentina Emplatar Una buena cerveza A buena cerveza A buena cerveza Exactamente Y como dijiste vos Al comienzo del programa Cada vez Más gente Está haciendo familia Amigos Se reúnen Y están haciendo Cada vez más Cerveza Porque no lleva tanto Obviamente Trabajo Como el vino Es algo un poquito Más simple Teniendo en cuenta Algunos pasos Uno puede hacer El proceso De la cerveza Chicos Gracias Un placer Genia Genia Vamos a mostrar Las tres cosas Que hicimos Por acá Gracias Bomboni La cuanta Ah dale La cuanta La armás Mira Esta la vamos a tomar Directamente acá Yo tuve tres meses Para hacer esto Los Grande Mariano Y es un grosso Mariano Y le mandamos un beso A toda la gente Hermosa Y ahora vamos a ver Como se hace el salame Desde cero Todo el proceso Del salame En un ratito Chicos Morcilla Por este lado Vamos a poner Todas Están buenísimas Los ñocos fritos Y las Tempuras De verduras Las tres opciones De picada Caliente Del día De hoy Bravo Genio Juanito La rompiste La rompiste Con esta Ya me se rompo Algo Para bien Para bien La rompiste